La nueva normativa de construcción que fue presentada a las autoridades del Ministro de Educación responde a los estándares de calidad internacional, establece diseñar y construir con materiales de calidad y que cumpla parámetros como iluminación y colores adecuados, decoración estética y espacios necesarios. Que contiene criterios y parámetros para la infraestructura escolar del país, el cual ha sido un proceso sumamente interesante en la desconstrucción y en la reconstrucción de nuevos paradigmas de lo que significa o del rol que juega la infraestructura para garantizar realmente aprendizaje y educación de calidad. Esto responde evidentemente al Plan Nacional de Desarrollo y Lucha contra la Pobreza, al Plan Nacional de Educación, en el cual se busca que la infraestructura sea funcional, que sea habitable, que sea sostenible. El asesor presidencial para temas de educación indicó que la normativa contribuye a una educación con calidad y más integral. Y lo que responde este esfuerzo de publicación de estas normas es cómo debería ser la escuela y el aula de clase para favorecer el proceso de aprendizaje de calidad. Entonces estamos hablando de que no es sólo tener un aula, sino un aula con colores adecuados, desde el punto de vista de la teoría de colores y el impacto psicológico que esto tiene. Estamos hablando de la ventilación por un tema de salud, estamos hablando de la estética, estamos hablando de la área verde, de jardines. Vanegas anunció que con esta normativa en los próximos años las cifras de estructuras escolares contarán con máximos estándares de calidad, sumado a los esfuerzos de elevar la calidad del aprendizaje, siendo la persona o el alumno el centro o la prioridad del sistema educativo. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Celia Méndez Romero.